En dependencias de la Escuela El Palomar de Cubiapó, se realizó el cierre oficial por parte de la Policía de Investigaciones de Cubiapó a la campaña de prevención de delitos sexuales contra menores. La cual buscó interiorizar en los menores a través de diversas muestras artísticas, sus derechos y la necesidad de denunciar. Las cifras son elocuentes y no queda margen de dudas. Cada 24 minutos se genera una denuncia por delito sexual. Esto es 59 víctimas al día como promedio. Este es un mecanismo que ha servido mucho y también en otras regiones también ha sido muy válido porque a través de la interacción que hace nuestro detective, a través del método de los títeres, le mostramos a los niños cuáles son los peligros que corren en conocer extraños, en recibir dulces, en ser invitados por personas que dicen ser amigos de sus padres y que evidentemente a través de esa interacción ellos pueden captar niños que son entre los 5 a 9 años, pueden captar de mejor forma amenazas que individuos pueden atentar el día de mañana de ser víctimas de algún tipo de delito sexual. La tendencia confirma que aproximadamente el 70% de las denuncias de este tipo afectan a niños, niñas y adolescentes. En el 80% de los casos, el agresor es una persona conocida por la víctima. De esta cifra, un 60% corresponde a agresores del círculo intrafamiliar. Proteger a sus niños, entregarles también a ellos herramientas y por sobre todo instar a que los más pequeñitos denuncien tanto con sus padres como con sus comunidades educativas cualquier situación de riesgo a las que ellos se vean expuestas. Fue una función entretenida y lúdica, preparada especialmente para los alumnos, en la cual pudieron disfrutar, compartir y comunicar con los personajes de la historia, que fue enfocada al autocuidado, introduciendo a los niños de esta forma en la comprensión, el respeto y cuidado por ellos mismos, a su vez en la comunicación y confianza que deben tener con sus padres para comentarles cualquier suceso que les ocurra.